¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos de inmediato con nuestros titulares hoy en 90 Noche. Alejandro Toledo vuelve a pronunciarse. Esta vez acusa a Keiko Fujimori de iniciar una persecución política en su contra. Y por otro lado, al menos 5 de las 18, la carta en la que la viceministra de Economía, Claudia María Cooper, reconoció haber sido asesora de la empresa Kunturwasi. Y también en más información, una discusión termina en Gresca, luego que una mujer lanzara insultos racistas a una pareja en San Isidro. A esta hora empezamos con el desarrollo de la información, porque volvió a hablar en medio de sus apariciones públicas de esta semana el expresidente Alejandro Toledo, quien ofreció una entrevista exclusiva para la agencia de Noticias F. Ahí acusó a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, de emprender una persecución política en su contra, además de aprovecharse de su mayoría en el Congreso para controlar y chantajear al presidente Kuchinsky. Lo que le estoy diciendo es que lamentablemente en América Latina la justicia está politizada. Los nombramientos de los fiscales y los jueces lo hacen los que tienen el poder. Y los que están juzgando ahora son nombrados, premiados y prometidos de ser congresistas cuando viene la próxima elección. La segunda razón, probablemente la más poderosa, yo soy un obstáculo muy fuerte para una revancha política y una persecución política que no tiene nombre. A mí no me quieren juzgar, me quieren colgar. Por parte de... Fujimori. Recuerde usted... Padre o hija. Padre, hija, hijos. Porque tienen un proyecto de 30 años. Porque sabe que el Perú... ¿Y cómo tiene tanto poder? Según su tema. Muy buena pregunta. Sobre la primera, lamento decir, yo tengo un gran respeto y gratitud. Podemos tener discrepancias. Por un presidente democráticamente elegido como Pedro Pablo Kuchinsky. Que él estuvo encargado, dicho de paso, de la interoceánica porque él presidía proinversión, no el presidente. Lo tiene arrinconado porque Keiko Fujimori tiene absoluta mayoría en el Congreso de la República. Acaba hace dos, tres días de bajarse al ministro de Transportes y Comunicaciones. No me voy a atrever a especular. El que gobierna el país a través del chantaje es el Congreso que tiene mayoría, los Fujimoristas, con los Zapristas. Los Zapristas no tienen mucho, pero se han unido. Entonces, esto era lo que yo le dije al inicio. Estamos en el riesgo de que volvamos a caer otra vez después de 40 años de trabajar la democracia en la mayor parte de países de América Latina. Hay outliers, el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua, el tema de Bolivia, en parte el tema de Ecuador. Pero hemos avanzado muchísimo. Ya no existen los golpes militares con botas y con boinas. Pero cerraron el Congreso durante el gobierno de los 70 de Fujimori, el 5 de abril. Hoy día, el Perú corre el riesgo de que se siguen presionándolo y el presidente no reacciona. Bien, y justamente la ministra de Justicia, Marisol Perestello, habló sobre los esfuerzos que realiza el Estado para lograr la extradición del expresidente Alejandro Toledo desde los Estados Unidos. Perestello detalló los avances en este trabajo conjunto con miras al retorno del exmandatario. Les pido confianza y tranquilidad. La ministra de Justicia, Marisol Perestello, se defendió así de las críticas contra el gobierno sobre la lentitud en los trámites de extradición del expresidente Alejandro Toledo. Las autoridades estamos trabajando, trabajando juntas. Hay tres entidades que participan en esto, Cancillería y el Ministerio de Justicia, en toda la parte de extradición, que todavía no estamos en esa etapa procesal. La ministra añadió que el proceso de extradición en Estados Unidos es diferente al de Chile, por lo que rechazó comparar el caso de Alejandro Toledo y del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori. Todas estas especulaciones en torno a un tema que tiene un proceso que está escrito, que tiene un tratado de extradición que está escrito, lejos de ayudar, perturban. La titular de Justicia remarcó que corresponde al Poder Judicial definir si atiende el pedido del procesado Alejandro Toledo de levantar los sendos pedidos de prisión preventiva que pesan en su contra. En entrevista a CNN, Toledo dijo que volvería al Perú si se levantan los pedidos de detención. Todos queremos que el señor Toledo venga, se lo debe al país, así que vamos a hacer las cosas legales que corresponden y esperemos que él también asuma su responsabilidad. El titular de Justicia participó en la campaña Ponle Cero a la Trata, que busca evitar que niñas y adolescentes con engaños caigan en las redes de mafias de prostitución y esclavitud sexual. Bien, cambiamos de tema para contarles que al menos cinco empresas de pisco que iban a participar en el concurso mundial de Bruselas que se realizará en Chile, dieron marcha atrás. Las marcas no asistirán al evento que les obligaba a inscribir sus piscos como aguardiente de uva. Tal fue la indignación general tras la polémica desatada porque 18 productores que cambiaron su denominación de pisco por aguardiente de uva peruana para participar en un concurso de Chile que, hasta el momento, cinco de ellos reflexionaron y desistieron de participar en el concurso mundial de Bruselas. Se han dado cuenta que la participación en ese concurso en Chile sin la denominación de origen pisco termina desprestigiando nuestra denominación, termina desprestigiando al pisco, termina afectando el valor comercial del pisco. Este concurso itinerante, que tiene como sede el país sureño, adaptó las bases de inscripción para los productores peruanos, dado que en 1931 la normativa chilena registra la denominación de pisco como suya. Sin embargo, para el representante de Indecopi, el nombre de nuestro trago bandera es sinónimo de una larga tradición. Tenemos toda una tradición vinculada con esto, hay toda una identidad dentro del pisco. El pisco para el Perú es sinónimo de peruanidad. Todo el mundo mira el revuelo que ha causado en redes sociales porque se han enterado de esta información los peruanos. De participar en dicho concurso, la Comisión Nacional del Pisco investigará a cada uno de los 18 productores y procederá a sancionarlos. Si participas en ese concurso, lo que hemos dicho es que te vamos a quitar la autorización. Y no vas a poder, tu productor, no le vas a poder llamar a tu producto pisco ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo. Serás un simple aguardiente de uva. Esa es la sanción. La segunda sanción es una multa que vamos a imponer, que es una multa que puede ir de 150 huites a un poco más elevada. Estamos hablando un poco más de 600 mil soles. Sin embargo, la Asociación de Exportadores considera oportuno investigar a fondo aquellas empresas que ya exportan el pisco a Chile, pues representan el 36% de nuestra exportación que se ofrece al país vecino como destilado de uva peruana y no como pisco. No es una novedad, no es una novedad este tema. En algún momento tenía que ya reventar. Y también esto debería ser extensivo a las empresas que exportan nuestro pisco y aceptan que el mercado chileno les cambie de etiqueta y le pongan aguardiente o destilado de uva. El concurso se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto y se espera que pronto más productores de nuestro licor de bandera desistan de participar en un certamen donde los obligan a cambiar el nombre. Pues quizás la sanción de los consumidores sea aún más drástica que la de Indecopi. Y por otro lado, un violento enfrentamiento entre vecinos se produjo en San Isidro cuando una mujer, una pareja, fue agredida por una mujer cuando ambos paseaban a su mascota. La agresora no se midió en lanzar duras frases racistas a esta pareja. Escuchemos. Grecia Pillaca y su novio nunca pensaron que salir a pasear a su perro al parque Frey Mechor a dos cuadras de su vivienda en San Isidro terminaría así. Arrededor de las cinco ellos llegaron al parque que cuenta con un circuito de juegos para perros. Según Grecia, una vecina identificada como Lili Chocano Raujón se acercó enfurencida a una paseadora pues su perro no paraba de ladrar. Quería ponerle la cadena y es cuando la señora empieza a gritarle, o sea denigrarla, le empieza a insultar, le empieza a decir, chola de mierda, aprende a cuidar a tu perro, que crees que esta es tu chacra. Al escuchar los insultos Grecia decide intervenir exponiéndose a las agresiones verbales hasta racistas por parte de la colérica mujer. A mí me dijo, ¿y tú que te metes, chola de mierda? Y yo me quedé como que, tú no te tienes que meter acá también, vayas a pasear a comas a sus perros, acá no es un lugar para ustedes. Tanto ella como su novio prefirieron ignorar los insultos de los que eran víctimas. Sin embargo, recuerda que fue el momento en que la mujer abre la reja del área de juegos para perros y deja escapar a los canes que las agresiones físicas comiencen. Tenía el otro lado de la puerta y me dicen, a mí nadie me va a mover de acá, y le digo, déjame cerrar la puerta. Y no se movía y me empuja y me golpea. Y le digo, oye, ¿qué le pasa? Muévase. Y seguía, tú andate de otro lado, cerrar la mierda, a mí nadie me va a tocar. Y me empieza a empujar, a jalonear el pelo, y es cuando él ve eso y le digo que vaya por nada, pero la señora se me venía encima y él solamente atinaba como que, déjame. Y yo estaba empujándola para que ya me deje salir para que pueda sacar a mi perrita. Aterrados por la situación, deciden alejarse de la mujer. Sin embargo, ellos indican que comenzó a grabarlos con su teléfono y a aducir que eran ellos quienes la habían agredido. Me está grabando, viene una chica, que es su hija, y viene todo violenta, me empuja y me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes con mi mamá? Este video registra el preciso momento en que la pelea se desata. Iván Peña Llerena, esposo de Lili Chocano, se encuentra en la pista. Dos serenos intentan detenerlos, sin embargo, él golpea el radio de los efectivos y les grita de manera prepotente, mientras Lili Chocano lleva una chompa roja, observa desde la vereda. A un lado, Grecia y su novio hablan con uno de los serenos, hasta que la señora Lili se acerca e intenta quitarle su celular. De inmediato, el enamorado de Grecia es agredido por la joven de Polera Morada, quien es hija de Lili Chocano. Las patadas hacia él continúan. Grecia intenta detenerlas y también es agredida. Aunque los serenos intentan detenerlos, estas personas no paran la gresca. Incluso la joven le tira una piedra de espalda a Serio, un novio de Grecia. De inmediato, para salvaguardar la vida del joven, lo meten a la base de serenos. Fuimos en busca de Lili Chocano, su esposo Iván Peña y su hija Daniela Peña, a las direcciones que figuran en Reniek. Sin embargo, no se encontraban en ninguno de los domicilios. Lili Chocano interpuso una denuncia contra Grecia y su novio por las supuestas agresiones que dice haber recibido por parte de la pareja. Ellos temen por su vida, pues aseguran que han recibido amenazas por parte de Chocano. Por su parte, la municipalidad es de Nicidio, se ha pronunciado por las agresiones que sus serenos recibieron durante la gresca y pondrán una denuncia. Hablando de agresiones, en el centro de Lima, cinco fiscalizadores fueron agredidos por presuntos colectiveros. Los sujetos amenazaron de muerte a los trabajadores públicos e incluso les propinaron varias patadas. Lo empujaron en medio de la pista y le propinaron varios puñetazos en la cabeza. A su otro colega de un codazo en el cuello también lo redujeron. Observa al delincuente de negro que aprovecha para patear al inspector de transporte. Son ocho los matones que sembraron el terror en el cruce de las avenidas 9 de diciembre y Girón Chota durante la madrugada. Fíjese, así como este fiscalizador es pateado por tres presuntos colectiveros cobardemente, otros seis también resultaron afectados en el centro de Lima. Nos comenzaron a agredir, a golpearnos, la cual yo recibí la mayor parte, me tiraron al piso, me patearon, me comenzaron a patear con un buen aprecio en el video, en las piernas, la espalda, brazo, cabeza. Luis Guamán Cerón es el fiscalizador que más daños físicos ha sufrido entre las víctimas. Con la cabeza vendada y con graves golpes en el resto del cuerpo, llegó a la comisaría de Alfonso Ugarte para sentar su denuncia con Edwin Gallardo, otro inspector de transporte agredido. Dicen que nos van a matar, ya los tenemos, ya sabemos quiénes son, ya nos conocen. Empezaron a amenazarnos y agredirnos, con la intención de quitarnos las actas impuestas en el transcurso del día, de la jornada de trabajo, mejor dicho. Las víctimas sospechan que los colectiveros estuvieron involucrados en la gresca. Son los mismos colectiveros y contratan jaladores. Hasta el momento, según la gerencia de transporte urbano, son 160 agentes los que han sido agraviados durante su labor. Esperamos sean identificadas a través del video donde se ven claramente los rostros de los agresores a los inspectores y pedimos a las autoridades, nuevamente al Ministerio Público, que hagan caer todo el peso de la ley a estas personas. La gerencia de transporte urbano señaló que trabaja con la unidad de seguridad ciudadana para mejorar las condiciones laborales de estos fiscalizadores. Mientras tanto, la policía ya se encuentra tras los pasos de estos matones. Bien, seguimos con más información. Los padres de familia de un colegio en San Martín de Porres están enfrentados. Un grupo acusa a uno de ellos a usar su arma para amenazarlos dentro de la institución educativa. Incluso la directora dice haber sido víctima de este hombre que ahora se encuentra en libertad. Una tremenda trifulca se armó en el exterior de la comisaría de Condevilla en San Martín de Porres. Una madre de familia y hasta la directora de un colegio estatal acusan a este hombre de usar un revólver para amenazarlas dentro de la institución educativa y frente a los estudiantes menores de edad. El señor me ha agarrado y este brazo me lo ha puesto así para atrás, señorita. Y ha agarrado mi cabeza, me lo ha puesto así para acá y las dos me jalaban de los pelos, las dos, las dos. Él es Tomás Vidarte Collantes, un padre de familia del Colegio Javier Herod de San Martín de Porres. Trabaja como miembro de seguridad y por lo tanto porta un arma. Pero según la directora de este plantel y las madres de familia, la usa además para cometer supuestos abusos. ¡No queremos armas! ¡No queremos armas! El señor, yo estaba trabajando acá sola en la noche porque era un aniversario de víspera de la... ¿En qué fecha ha sido esto exactamente? En septiembre, fines de septiembre del 2015 y el hombre ingresa con su arma, ¿no? Según la directora, los enfrentamientos con Tomás Vidarte datan de 2015 y se deben a nuevas reglas que ella impuso para recuperar el orden del colegio. Las peleas verbales pasaron a los golpes y Vidarte terminó detenido. ¡No me está rotando! ¡No me está rotando! ¡No me está rotando! ¡No me voy a inscribir! En su defensa, él asegura que todo se trata de supuestas represalias por haber denunciado a la directora ante la UGEL por supuestos actos de corrupción. Pero jamás se ha sacado el arma, jamás se ha amenazado a nadie con el arma. Tras 24 horas de detención, la fiscalía puso en libertad a Vidarte, pero seguirá un proceso por el presunto delito de coacción. En los próximos días pasaría una pericia psicológica que podría terminar con la revocatoria de su licencia para usar armas. Ambas partes solicitan la urgente intervención del Ministerio de Educación porque los más perjudicados son los niños. Bien, ahora vamos a hablar de Guillermo Riera, responsable del fatídico accidente en la Costa Verde en la que dejó sin vida a tres personas y herida de gravedad a una cuarta. Esta tarde fue trasladado, como acabamos de ver, de la carceleta del Poder Judicial al penal de Lurigancho. Salió tapado con una frazada marrón enmarrocado y llevado por los agentes del INPE. Riera cumplirá con los nueve meses de prisión preventiva dictados ayer por el Poder Judicial en dicho penal. Y en el plano político, la Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó que la ex primera dama Nadine Heredia usurpó funciones durante el gobierno del expresidente Ollanto Mala. El grupo de trabajo recomendó acusar penal y constitucionalmente al ex mandatario y a su esposa, así como algunos ex ministros. Usurpación de funciones, encubrimiento real y falsificación de documentos son algunos de los delitos que cometió la ex primera dama Nadine Heredia, según la Comisión de Fiscalización del Congreso. El informe aprobado por unanimidad señala que el ex presidente Ollanto Mala permitió a su esposa usurpar sus atribuciones como jefe de Estado. Por esta razón se recomendó que el ex mandatario sea acusado constitucionalmente. Que si ha habido usurpación de funciones, obviamente hay alguien que también se ha dejado usurpar las funciones. En ese caso hay varios ministros, ex ministros, que también, y el ex presidente, que van a ser denunciados en la subcomisión de acusaciones constitucionales. La comisión menciona cinco casos donde supuestamente el poder de Nadine quedó en evidencia. Uno de ellos, el famoso audio de la luz verde, donde indican el ex primer ministro Pedro Cateriano, pide de autorización para realizar compras militares. También figura el viaje a Brasil junto a la ex ministra Carolina Tribeli y la carta dirigida al ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Es evidente que hubo un abandono por parte del presidente de la República de su verdadera función política y esta se la encargó a la señora Nadine Heredia, que no era funcionaria pública. Por todo esto se recomendó acusar constitucionalmente a los ex ministros Luis Miguel Castilla, Carolina Tribeli, Carlos Herrera Descalzi y Pedro Cateriano. Aunque figuraba en la lista, la ex jefa del gabinete, Ana Jara, fue finalmente excluida de la acusación. Porque ahora que hemos encontrado que está el tema de Odebrecht y una serie de empresas que han venido aquí a coimear y a llevarse el dinero a los peruanos, nos hace pensar si es que esta señora y otros funcionarios actuaban como operadores frente a estas empresas. El informe será enviado al Ministerio Público y la SUNAT, entidad a la que también se recomienda abrir investigación a Heredia, Cateriano y Malcamayo, por desbalance patrimonial. Y el municipio de Lima se pronunció respecto a las grietas que presenta la obra del Bypass de 28 de julio. Ellos aseguraron que para finales de junio subsanarán los errores y que al culminar el mes de agosto estarían entregando en su totalidad el proyecto. Este es el panorama desde la parte alta y baja del Bypass de 28 de julio. Múltiples fisuras y una considerable grieta han aparecido en una obra que aún no ha sido entregada en su totalidad. A pesar de la aparición de esta tremenda grieta que como estamos viendo mide poco más de un metro y de diversas fisuras, los representantes de la empresa supervisora aseguran que esto no representa un peligro para peatones y conductores. La estructura del Bypass no está comprometida. Los representantes de la empresa supervisora Nippon Koe a cargo del Bypass dicen que son más de 100 fisuras, pero para ellos su aparición es normal y que se dio por cambios climáticos, volumétricos y de secado. Esas fisuras pequeñas son normales en todas las obras, pero la gran fisura ya le hemos dicho que es un tema puntual, que no hay que generalizar y que va a ser reparado por el contratista. En el caso de la grieta más grande dicen que se generó por la ubicación de una tubería de sedapal y la falta de pilotes. A pesar de todo, peatones y conductores se muestran preocupados. Si está mal construido, mala calidad del acabado del cemento, tiene que caerse. ¿Qué le diría de repente al alcalde, señor? Que se pongan los pantalones y que contrate buenos contratistas y que haga buen concreto. Según los representantes de la empresa supervisora, la obra que consta de un Bypass y una plaza nueva será entregada a fines de agosto próximo. Ante la polémica, la Municipalidad de Lima envió un comunicado donde aclaran que la obra aún no ha sido recepcionada por la comuna limeña, por lo que cualquier reparación la realizará la empresa constructora. Y ahora vamos a hablar de un conflicto de interés al descubierto. En exclusiva, le mostramos la carta en la que la viceministra de Economía, Claudia María Cooper, reconoció haber sido asesora de la empresa Cunturguasi. Esta carta, dirigida al Ministro de Economía, Alfredo Ton, guarda la advertencia de un evidente conflicto de interés en el billonario contrato del aeropuerto de Chinchero. Con anterioridad a mi designación, en el cargo que ostento, presté servicios de asesoría a la empresa local Andino Investment Holding, que forma parte del consorcio Sociedad Aeroportuaria Cunturguasi. Claudia María Cooper Ford es viceministra de Economía desde el 30 de julio pasado y uno de sus informes fue decisivo para favorecer económicamente al consorcio. Este fue el informe que Claudia Cooper elaboró para Cunturguasi y que le sirvió al consorcio para pedirle al gobierno un endeudamiento mayor en 322 millones de soles a lo estipulado en el contrato. La empresa, hasta ese momento, no podía hacer frente económicamente al megaproyecto. Durante la interpelación con Martín Vizcarra, fue el legislador Daniel Salaverri quien dio voz de alerta. En el mes de enero del 2017, se redacta la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero y, oh sorpresa, cuál es el informe que toman como referencia para firmar la adenda. El informe emitido por el viceministerio de Economía y Finanzas a cargo de la viceministra Claudia Cooper. El informe fue presentado por el consorcio en agosto del 2016, fecha en la que, coincidentemente, se incrementaron las visitas de Claudia Cooper al despacho presidencial. Pero no fue sino hasta la llegada de la adenda que quitó la responsabilidad del financiamiento a la empresa que Claudia Cooper advirtió de sus vínculos laborales con Cunturguasi. La funcionaria, actualmente en México, asegura que, como en el caso del premier Fernando Zavala, cuya hermana trabajó en Cunturguasi, se abstuvo de participar en las negociaciones con el gobierno. Bien, y hoy en nuestro informe especial le mostraremos la problemática constante de los usuarios de salud de nuestro país. Y es que la Superintendencia Nacional de Salud recibe 27.000 quejas y más del 40% de ellas son por el mal servicio médico que ofrecen los hospitales del Estado. Estas son solo algunas de las quejas más recurrentes referidas a los servicios de salud que a diario recibe la Superintendencia Nacional de Salud. Recuerden que nosotros somos la entidad que fiscaliza y sanciona. Primero los orientamos, les damos pautas, capacitación, y luego vamos a pedirles, como dice, una rendición de cuentas en un tiempo prudencial para que ellos puedan haber modificado sus sistemas para poder atender a las personas. Según sus cifras, en lo que va del año, se han registrado más de 27.000 quejas a través de sus canales de atención al público, como sus líneas telefónicas, su página web, correo electrónico y aplicación móvil. 13.131 quejas, un 48% están referidas al acceso de la información, es decir, las historias médicas o los diagnósticos sobre enfermedades. 11.213, un 41% está referida al acceso a los servicios de salud, como las citas médicas o la entrega y desabastecimiento de medicinas. Un problema bastante recurrente en los hospitales debido a la gran demanda por parte de la cobertura a los asegurados del CIS y la cuantiosa deuda de esta entidad, que para aliviar la situación ha transferido más de 50 millones de soles a seis hospitales de Lima y otros seis de provincias. Unas 2.034 quejas, un 7%, pertenecen a la atención y recuperación de la salud. Tengo cifras, pero nunca. A mí me operaron. Ni un sol me atendió el CIS, todo mi hijo tuvo que ser pollada, todo para operarme. ¿Y por qué, señora, si supuestamente el CIS tenía que cubrir con soja? Dice que no hay materiales para el corazón, a mí me operaron el corazón. Desde el 2013, su salud ha sancionado a 22 instituciones que brindan servicios de salud, públicas y privadas, entre hospitales y aseguradoras, que no cumplen con las coberturas que ofrecen. Las sanciones pueden ser, son multas, que van desde una UIT hasta 500. Porque la infracción que se encuentra se categoriza en leve, grave o muy grave. Según las autoridades de su salud, del 100% de quejas recibidas, solo un 2 o 3% demoran en resolverse, pues ameritan investigaciones que pueden demorar hasta 160 días de parte de esta institución. Estos casos son, por ejemplo, negligencias médicas que llevaron a la muerte a una persona o le causaron daños irreparables. A pesar del trabajo que realizan, los problemas del sector salud continúan en aumento. Sin embargo, esta labor debe continuar para bien de los peruanos. La violencia se apoderó nuevamente de Venezuela, donde miles de opositores salieron a marchar en diferentes ciudades del país. Los manifestantes se enfrentaron a la policía que reprimió con violencia la protesta, dejando a varias personas seridas. Las autoridades confirmaron la muerte de un joven de 33 años, siendo ya 58 las víctimas mortales que dejan las marchas en el país. Las autoridades en Argentina han iniciado las investigaciones en contra de un joven que sería un reclutador del juego de la ballena azul. El hombre de quien se desconoce la identidad fue descubierto mientras instigaba a un niño de 11 años a que inicie el juego, pero fue descubierto por la madre del menor. El caso alertó nuevamente a la población. Al menos 28 muertos dejó un nuevo ataque contra cristianos coctos en Egipto. Un comando de 11 hombres armados disparó a matar contra los pasajeros de un bus cuando se dirigían a visitar un monasterio, dejando además decenas de heridos. Ante el hecho, el gobierno egipcio ordenó bombardear un campo de entrenamiento terrorista en Libia. Bien, seguimos con más información en el plano local. El 31 de mayo se llevará a cabo un simulacro de sismo en todo el país. Y es a través de un video que el Instituto Nacional de Defensa Civil busca concientizar a la población ante una eventual catástrofe natural. Mucha atención y tomemos conciencia. Calles destruidas, familias sin techo que los cobije y hasta muertes son las consecuencias de un terremoto de gran magnitud. El último gran movimiento telúrico en nuestro país ocurrió hace 10 años, dejando como saldo hasta 600 fallecidos en la región Ica. Desde entonces no ha vuelto a suceder un sismo que amenace nuestras vidas. Sin embargo, esto no significa que estemos libres ante un posible desastre natural. Por ello, el Instituto de Defensa Civil anunció lo siguiente. Este miércoles 31 de mayo a las 10 de la mañana participa en el simulacro por sismo a nivel nacional. El simulacro de sismo se llevará a cabo este 31 de mayo a nivel nacional. Miércoles 31 de mayo a las 10 de la mañana. Recuerda, prepárate, identifica las debilidades de tu vivienda y refuérzalas. Elabora tu plan familiar y ten lista tu mochila para emergencias. Ubícate en la zona segura y mantén la calma. Evacúa hacia el punto de reunión más cercano. En caso de tsunami, evacúa hacia zonas altas. Es nuestra responsabilidad identificar las zonas vulnerables de las viviendas y reforzarlas. Tenga lista una mochila y ubíquese en una zona segura. Recuerde que será a las 10 de la mañana y si vive cerca al mar, tenga en cuenta la siguiente recomendación. ¿Sabes qué hacer en caso de tsunami? Recuerda, si ocurre un sismo fuerte y te encuentras cerca al mar, evacúa a zonas altas y alejadas de la costa. El simulacro de sismo deberá cumplirse con la mayor seriedad posible, pues más vale prevenir que lamentar. No se mueva que más adelante la cantante Ariana Grande regresará a Manchester tras el atentado terrorista. Así lo anunció en sus redes sociales. Y revuelo ha causado en Bruselas la última fotografía oficial de las primeras damas en la cumbre de la OTAN. ¿Quieres saber qué fue lo que sucedió? Se lo contamos a regresar. Estamos de vuelta en 90 Noche y este año la cumbre de OTAN en Bruselas pasará a la historia por la foto oficial de las primeras damas. Entre ellas se encuentra el esposo, precisamente, de uno de los presidentes de estos países. Pero antes de ir con esta información vamos a ir con más aquí en 90 Noche. Tenemos preparada más información. Mientras que se recupera del shock que significó esas noticias políticas a nivel mundial y que han sido rebotadas en las redes sociales, vamos a ir a otro plano. Tenemos la nota de la OTAN en Bruselas. Vamos a ver si la mandamos también en breve. Bien, tenemos entonces la nota de la OTAN. Este año la cumbre en Bruselas va a pasar a la historia. Ahí está la foto. Ahí pueden observar ustedes todas las primeras damas de todos los países. Y precisamente está el esposo del mandatario de Luxemburgo. Ahí está con su pareja. Él se ha convertido en el primer hombre en formar parte de la fotografía oficial de un evento mundial. Escuchemos. Y posó junto a ellas en la foto oficial, robándole el protagonismo a Melania Trump, a la francesa Brigitte Macron y a la misma reina Matilde de Bélgica. Arquitecto de profesión, Gautier Destené firmó una unión civil en el 2010 con el primer ministro de Luxemburgo, pero recién pudieron casarse en mayo del 2015, luego que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Gran Ducado. Destené acompaña a su esposo en la mayoría de eventos oficiales compartiendo con reyes, presidentes y mandatarios de diferentes países, siempre cumpliendo su rol de primer caballero. Si bien no es el primer hombre en las reuniones de primeras damas, se ha convertido en el primer caballero gay en aparecer en la foto oficial de un evento mundial. Bien, y ahora sigamos con esta noticia porque mientras se recupera del shock que significó el terrible atentado terrorista cuando terminaba su recital en el Manchester Arena, la cantante Ariana Grande publicó una emotiva carta en la que anunció que hará un show benéfico para las víctimas del ataque y que está a la espera de una confirmación para programar la fecha. Esta cantante también pidió disculpas a los familiares de las víctimas y afirmó incluso sentirse culpable por este hecho. La artista dijo que su corazón y sus oraciones y condolencias están con sus seguidores y con todos los familiares que asistieron a este recital. Bien, eso ha sido todo por hoy amigos, estará con ustedes Lorena Álvarez el día lunes, conmigo será hasta el mediodía. Que tengan una muy buena noche y los dejamos con el show de fútbol. ¡Gracias!